Después del éxito de la primera edición del Bogotá Internacional Film Festival, BIF, ahora llega la segunda edición cargada de novedades y apostándole nuevamente al descubrimiento de los jóvenes talentosos del país. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Llega la segunda versión del BIF 2016, recargada de novedades y esta vez apostándole nuevamente al descubrimiento de jóvenes talentos. Todo viene también desde la iniciativa de su director, de Andrés Bayona, que tenía este sueño, desafío de lanzar un festival para el público de Bogotá, para la gente joven de Bogotá y es verdad que entre el público joven que tenemos, tenemos mucha gente joven de estudiantes de cine que quieren aprovechar esta ocasión para ver un cine al que no tienen acceso normalmente y con el que sienten una cierta afinidad. Bogotá volvió a recibir las mejores películas del año y así se convierte en un destino privilegiado en octubre. Desde la capital del país informa Liz Castrellón.